Buenas, bueno, tengo poco tiempo. El taller de evolución tecnológica, estuvimos todos estos países participando en la misma. El mismo en realidad como taller, y se inició bastante antes que en el día de ayer, prácticamente un mes previo, se propuso una temática para el taller con estos puntos, básicamente, generales. Experiencia de cada país en lo que es, desde el punto de vista tecnológico, identificación de los principales productos electrónicos que ofrece cada diario actualmente y en el futuro, las experiencias que se hayan tenido, malas experiencias sobre todo, los casos de éxito, estándares que han aplicado los diarios, estándares me refiero a temas informáticos o a nivel de procesos, la seguridad informática, que fue un tema que se pidió especialmente tratar, aplicaciones futuras, o sea, qué está previendo cada diario ser, desaparece el diario papel, fue un disparador ahí, a ver si se generaba un poco de debate. Y el último punto, básicamente, se puede decir que son las conclusiones. Entonces, algunos países se pidió establecer contactos técnicos para iniciar ya el trabajo de elaborar un trabajo específico sobre esta temática. se compartió, en el momento que iban presentando, se compartió con todos y se fue publicando en el sitio web del foro, justamente para que todos estuvieran enterados con antelación a la realización del evento de los trabajos correspondientes. Bueno, en la actividad, en el taller específicamente, en base a los trabajos que se hicieron, identificamos aspectos tecnológicos que son comunes en los diarios, en base a los trabajos que habían presentado, que nos pareció relevante armar una matriz de estos aspectos, de forma tal de un poco establecer cómo se encuentra cada uno, en cuál es el estado en que se encuentra en cada uno de estos aspectos. Repasamos los trabajos que ya conocíamos y se profundizaron exactamente en proyectos, qué proyectos habíamos hecho, los antecedentes de cada uno, cuál es su realidad y los proyectos futuros. El tema de seguridad informática fue tratado específicamente, sobre todo para aquellos países que no habían participado en la elaboración de los trabajos. Y la verdad que la reunión fue muy útil, porque fueron tres horas constantes de intercambio, el tiempo pasó volando, y nos quedamos todos con la sensación de que se podría haber seguido trabajando. Le voy a mostrar rápidamente, no voy a entrar en detalle, de lo que... Básicamente la matriz que estoy nombrando de aspectos tecnológicos se armó de esta manera. Por ejemplo, temas de firma electrónica, cómo se está usando, temas de estándares a nivel de los productos o de los servicios de cada diario, si se están usando sistemas informáticos para la recepción de los documentos, de la documentación a publicar, temas de política de seguridad, bueno, en qué estado están con las bases de datos, y este... tema de digitalización de los diarios, en qué estado están, si solamente tienen las imágenes, si disponen del texto, etc. Esto se fue elaborando en el momento y realmente generó mucha sinergia. No voy a entrar en detalle. Realmente, como les dije, la reunión fue intensa y todos estuvimos de acuerdo que la reunión en sí, el intercambio de ideas, hablar de temas técnicos, estándares que estamos aplicando o que uno piensa aplicar, o la experiencia negativa que tuvo en aplicar determinada cosa, fue muy valiosa, tanto para los que están muy bien como los que están más atrás. Por ejemplo, compartir cuánto le salió a la ley oficial de INPO, por ejemplo, la digitalización de los diarios, el costo, le sirvió a otros países para decir, yo estoy por hacerlo y me están pidiendo más o menos lo mismo. eso les ayuda, saber que más o menos, o sea, que no le están cobrando de más en un proyecto que están por hacer. Lo que sí quedó claro es que esta experiencia de por sí, solamente hacerla lo que fue la reunión, si queda en esto, no va a tener mucha utilidad, más allá de que todos salimos conformes. Creemos realmente que esto debe continuar y de alguna forma, no esperar al próximo foro, porque dentro de un año, no sé, nos vamos a reunir, capaz que no somos los mismos, capaz que no son los mismos países, y vamos a volver, o no sé, capaz que el taller se organiza de otra manera, y esta experiencia se pierde. Creemos realmente que hay que continuar trabajando a nivel técnico, o sea, tener grupos de trabajo entre los países que permitan elaborar documentos con estándares, estándares recomendados, hay países que están muy avanzados, y disponer de herramientas que faciliten ese intercambio, no sé, foros, el sitio web que fue un, creo que útil para el desarrollo de este foro, tenerlo disponible para tener blogs de discusión, disponer de herramientas que permitan que el trabajo técnico continúe. Justamente en el relevamiento de esos aspectos tecnológicos más relevantes, nos dimos cuenta que se podría de alguna forma definir un padrón mínimo recomendable para otros diarios. Si ustedes, toda la documentación que elaboramos va a estar disponible en el sitio web. Son pocos países, hay muchos más países de América Latina que tienen direcciones oficiales, y esta información les podría servir de base para de alguna forma decir, bueno, yo tendría que tener este nivel como mínimo. también, por supuesto, les sirve como una guía para establecer, aplicar mejores prácticas que varios países las tienen adelante. También, como forma de darle permanencia a esto o continuidad, surgió, se planteó la necesidad de tener o un coordinador o comité técnico dentro del foro para que justamente haga la coordinación de los de las contrapartes técnicas de los diarios de forma tal de mantener esa relación y coordinar los trabajos. La matriz esta que elaboramos de alguna forma se puede ver como un modelo de madurez tecnológico de los diarios. hay mucha experiencia que es muy útil y también permitiría a diarios que no están tan avanzados en poder identificar proyectos o priorizar proyectos tecnológicos sobre todo las áreas técnicas que de alguna forma son los que después plantean proyectos a las áreas de decisión teniendo esta referencia se pueden priorizar proyectos y que las áreas de decisión lo miren con otros ojos sabiendo que hay un trabajo elaborado por otros países pienso que esto ayuda bastante es común que las áreas tecnológicas planteen proyectos y que no se valoren Brasil hizo un comentario por ejemplo en el tema seguridad informática cuando entre los directores comentaron de un problema que hubo en no sé qué país no sé qué hablaron entre ellos y un proyecto que ellos tenían se lo priorizaron simplemente por ese diálogo que no fue a nivel técnico entonces en base a esta matriz que no es que sea la maravilla de referencia pero es un trabajo importante con una organización más continua de los aspectos técnicos a nivel del foro eso sería de mucha ayuda a otros países y que permitiría compartir además productos o servicios que varios disponen o tienen contratados especialmente por ejemplo herramientas para la parte de seguridad para diagnosticar la situación de un sitio web hay países hay países que lo están usando y que podrían ser prestados de alguna forma por decirlo a otros países que no ni siquiera lo tienen en el horizonte entonces básicamente el el taller fue muy bueno y bueno esperamos que pueda seguir toda la documentación los trabajos que hicimos de cada país están en el sitio y esto y la matriz esta que armamos va a estar disponible no sé si tiene alguna pregunta ¿está?